Lola, violín, silvestre y la estrella de dibujos animados favorita en todo el mundo, Vox Bonnie. Lola, violín, silvestre y la estrella de dibujos animados favorita en todo el mundo, Vox Bonnie. Lola, violín, silvestre y la estrella de dibujos animados favorita en todo el mundo, Vox Bonnie. Lola, violín, silvestre y la estrella de dibujos animados favorita en todo el mundo, Vox Bonnie. Lola, violín, silvestre y la estrella de dibujos animados favorita en todo el mundo, Vox Bonnie. No importa, cosas del directo. Ha llegado el momento de presentar al portavoz de los jueces. David, ¿estás? Sí, Steph. Estamos preparados para ver la competición. Ah, por cierto, tenemos una llamada perdida del pato Lucas. ¿Sabes algo? No te preocupes, acabo de hablar con él y está todo controlado. Perfecto, entonces la competición puede empezar. Sí, muy bien. Vamos a empezar por... Jueces, las leyendas legendarias como yo, no podemos competir con ese orejudo de Don Zampa Zanahoria. Lucas, estamos en directo. Eh, gracias. Hasta luego. ¿Esto no va a salir bien? ¡Ana! ¡Ey! ¡Un segundo! Lucas, ¿qué ocurre? Lucas, Lucas, Lucas. Este programa es mío. Vale. Eh, venga, Lucas, no seas aguafiestas. No te conformas con nada. No, Steph, olvídate de él. Tenemos muy poco tiempo para discutir sobre mi carrera profesional. ¡Qué tata! ¿Cómo se te ocurre presentar a este conejo torpón antes que a mí? Ay, perdón. Venga, ánimate. Señores y señores, con todos ustedes, el pato Lucas. ¡Oh, bueno! ¡Un millón de gracias! ¿Cómo seguir después de esta presentación? Eh, déjame pensar. Escuchad, yo soy la estrella más importante de este escenario y voy a enseñaros cómo se baila, cómo se vibra, cómo se gana... Pero, Lucas, ¿tú no sabes que hay que amar al prójimo? Yo te quiero, patito. ¡Feliz Navidad! Déjame, conejo. Y déjate de ñoñería. ¡Ah, vale, vale! ¡Qué carácter! ¿Cuál es la receta para ganar? Bailar es muy personal, Bugs. Puede que prefiera no hablar de ello. Creo que el frío le ha congelado la única neurona que tenía. ¡Ah, ya sé! Podría ser la estrella del árbol. ¿No crees, Lucas? ¿Estás preparada, Bugs? Yo siempre estoy preparado. Muy bien, todas las exposiciones. ¡Que empiece la música! ¡Que empiece la música! ¡Que empiece la música! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Lucas, ha llegado tu momento. ¿Estás preparado? ¿Lo dudas? ¡La pista es tuya! ¡Venga, arriba! ¡Vamos a ver qué opinan los jueces! Los dos habéis hecho una increíble actuación. Nuestra puntuación es un 5 para el Pato Lucas y un 6 para Vox Bunny. ¿Me habéis dado un 5? ¿Váis en serio? Sí. Pero si ha sido espectacular. Tranquilo. Tienes más oportunidades a lo largo de la competición, Lucas. ¡Claro! ¡Venga ya, jueces! Vox Bunny tiene más puntuación que yo. Pero sí he bailado mejor que María Carey en todos sus especiales de Navidad. Un abrazo, querida. Vamos a mostrar un poco más de respeto con las puntuaciones, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ser divertido. Si no es divertido, me pido. Además, alguien me dijo que habría zanahorias para comer. ¿Divertido? ¿Crees que esto es divertido? No es divertido. Es arte. Y el arte es sufrimiento. Dios sabe cuánto he sufrido por mi arte. Y nosotros. ¿Vosotros qué? Nosotros también hemos sufrido por tu arte. Exactamente. Venga, Lucas. Es difícil cuando eres una estrella tan conocida. La gente tiene expectativas. Pero intenta pasarte lo bien. Es una competición. Voy a hablar con mis abogados. Los directores de este programa se van a enterar. Lucas, no. Espérate. Oh, bueno. Casi tenemos un final romántico. Lola. Ha llegado tu momento. Creo que tienes que devolver a esta competición el nivel que se merece, ¿vale? ¿Preparada? Estoy súper preparada. He querido bailar profesionalmente toda mi vida. Por cierto, ¿qué te gusta hacer en Navidad? Me gusta ir de compras, cantar villancicos y reunirme con mis amigos. Esta conejita desafía las leyes de la gravedad. Vox, gracias. Esto ha sido lo más bonito que me han dicho nunca. ¿Bailamos juntos? Claro. Pues, adelante. ¡Sólo, típico! ¡Espera! 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 ¡V答é! ¡Ha sido increíble, chicos! ¿Qué tal lo habéis visto? ¡Impresionante! Esta competición está muy reñida, Steph. Nuestra puntuación es un 7 para Lola. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me encanta bailar! ¡Ejercito todo mi cuerpo! ¡Es apasionante! Tengo que confesar que nunca he estado tan enamorado. ¡Venga! ¡Vamos, conejito! ¡Gracias a los dos! ¡Ahora llega el momento de nuestros siguientes participantes! ¡Hola! ¡Con qué divertido, eh, conejillo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ya veo cuál es tu problema. ¿Y cuál es? Parece que tus pies no se llevan bien. ¿Y qué si estoy un poco oxidado? Un poco de práctica y haré que Chanel parezca una bailarina inexperta. ¿Chanel? Tengo muy buenas patas. Observa, conejo. A ver, a ver qué haces. ¡Woo! ¡Las patas! ¡Oye, que esto no cuenta para la puntuación final! La verdad es que no. Necesito refrescarme. Estoy sudando como un pollo. ¿Para qué hay tantas toallas? Es que me acaloro mucho. Y, haz lo que yo hago. Mete la cabeza debajo del agua. ¿Agua? ¿Me tomas el pelo? ¡Tú doy un gato! Tengo muchísimo calor, pero no puedo. Yo sí que puedo. Por eso siempre me viene bien tenerla cerca cuando estoy haciendo las coreografías más virtuosas. Lucas, no es la hora del baño todavía, ¿vale? ¡Vale! ¡Uy, qué fresquito! ¿Por qué no pones la cabeza dentro de la tina y te refrescas? Prefiero la toalla, gracias. Ven, toma. Gatito bueno. ¡Uy! Bien, ya estamos todos, ahora sí. Ven, ven, ha llegado vuestro momento. ¿Preparados para competir en el horario de máxima audiencia? Cuando quiera. A mí me encanta bailar. Ejercito mis pequeños musculitos. ¡Uy! A mí me encanta bailar. Ejercito en apretito. No, sí me frenó, ¿eh? Venga, chicos, músicos. ¡Baila! 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 Esto ha sido ridículo Y mi hijo está mirándome Lo siento, hijo Será mejor que me vaya a practicar los pasos No te preocupes, Silvestre, que ha sido muy divertido Top de todo, la patela Que el pop de digno gatito se ha caído y ha hecho ¡Bum! ¡Piolín, no se estroviesa! Hay cosas que nunca cambiarán Silvestre, querido No miraba por dónde iba Así que le he indicado el camino ¿Verdad, Piolín? A mí me gusta cantar en mi jaulita Y escaparme de lindos gatitos Silvestre, ¿estás bien? Vamos, tenemos que prepararnos Para el número final, Piolín Escucha, Stephanie No creo que ninguno de estos Esté preparado para el espectáculo Y menos ese conejo del ton Que quiere arruinar mi reputación ante el público ¿Que ellos no están listos? ¿Y tú qué, patas de alambre? No sé, yo diría que la audiencia está encantada La competición está siendo un éxito Creo que podemos eliminarle sin problemas ¿En serio? No ¿A quién? ¿A mí? Sí, sí, a ti Vas a echar a perder todo el espectáculo Y además no tienes ritmo ¿Verdad? Solo hay una forma de ver si soy tan malo como tú dices ¿Cómo? Un duelo de baile Una canción Así ellos verán lo bueno que eres bailando, ¿no? ¿Eso? Muy listo Vamos a por todas Y que nadie más se entere O acabaremos los dos bailando country En un bar de carretera ¿Capiche? Pues seré caballeroso Y te dejaré a ti Último Uy, ven Pax No pasa nada Prepárate para recibir una lección de baile, conejo Música, maestro Música, maestro ¡Jayson! ¡Arriba! ¡Ven, Lucas! ¡Jay! ¡Guau, Lucas! ¡Bravo! Sé lo que estáis pensando. ¿De dónde saco ese sentido del ritmo? La verdad es que no tengo palabras. ¿Puedes? Sin duda, un 8 para el pato, Lucas. ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Os ha gustado, verdad? Sí. Venga, Max. A ver qué sabes hacer. Dale unos 10 años. ¡Oye! ¡Woo! ¡Increíble! ¡Espectacular! Un 10 para Box Bunny. ¿Un 10? ¡Quieto, parado! Este conejo baila como si tuviera pulgas. Ya estamos otra vez. Es puro talento, sin trucos. ¿Algún problema? ¡Ni hablar protesto! ¡Tus pies se están burlando de los míos! ¿Y por qué no te planteas buscarte un trabajo paseando perros? Bueno, es que no puedes dejar de pelear. Señoras y señores, ya hemos sumado las notas de los jueces y computado el voto del público. Por lo tanto, ya tenemos un ganador. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! ¡Venga, chicas conectadas! A ver, a ver... El ganador, que se lleva el gran premio de esta edición, pero además recibirá un contrato de 5 años para una cadena de televisión internacional, es... ¡Vox Bunny! ¡Esto es un despropósito! ¡Jueces! ¿En qué estabais pensando, eh? ¡Señora, buen amor! ¡Demos las gracias a los jueces! ¡Una fuerte ovación a nuestros participantes! ¡Y muchas gracias también a Stephanie! ¡Gracias! 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 y acompañarnos en Death's Festival Christmas Edition. Parece que todos ellos tendrán mucho trabajo por delante, pero seguro que será muy divertido despertar de un día mágico en Parque Warner. ¡Gracias por ver el video!